Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hyrule Warriors, la era el cataclismo en Nintendo Switch. Continuamos, vamos a esta misión, Gran Bosque de Hyrule, a ver si ahora conseguimos por fin la espada maestra, yo creo que sí. Ojo, nivel recomendado 22, vamos con nivel 19. ¿Puede ser que se nos complique? Puede ser, puede ser. Quizás debes hacer alguna cosa antes, ¿no? Vamos a probar. A ver si hay suerte. Es concepto de nivel 4, ¿eh? Uff, súper justitos. Sigo, sigo con la espada maestra. El rey Roham encomendó su primera misión a los pilotos de las bestias divinas. Si desean hallar al caballero que blande la espada destructora del mal, tan necesaria para vencer a Ganon, primero deben liberar el Bosque Kolok, lugar donde descansa dicha espada. Zelda, que deseaba ayudar con el mantenimiento de las bestias divinas, y Ling, el caballero guardián de la princesa, emprendieron el camino acompañando a los cuatro pilotos para acatar las órdenes del rey. Me encanta la intro de las misiones. Buah, estampas. El rey de Hyrule fue quien nos encargó esta tarea en persona. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa eres tú. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Ling quien lidere la batalla? No importa quién nos guíe, lo importante es estar juntos. Pero el elemento clave de nuestro plan es mi bestia divina, ¿no? Entonces, no me lo explico. Bueno, si al final termina por resultarnos un estorbo, también acabará con su supuesta reputación como caballero guardián. Revali, ¿hasta cuándo vas a seguir con la misma cantinela? Vale, vale. Además, es hora de que el enemigo contemple el espectáculo. Eso es. Me refiero al poder de Van Medo. Vamos a controlar. Vamos a ver. fuerte esto de los puestos avanzadas 27 son nada más sí sí Voy muchísimo. para que estoy en un modo no está nada mal ahí está 13 de 27 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. va a ser un montón me quedan cuatro voy a salir una emoción posible este ha sido una más acá se gira me quedan los y 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 que nos guíe desde el aire con esta niebla es imposible ver nada de verdad es que no piensas antes de hablar perderse es lo de menos lo preocupante es no poder ver si nos atacan sí hemos de estar preparados para hacer frente a todo lo que pueda salir de pero y y y y y y ¡Pues yo soy Yobab, el calgarín del bosque Karak! ¿El bosque qué? ¡Estupendo! ¿Te importa indicarnos el camino? ¡Biri Blue! Ojalá pudiera, pero... Hay montones de monstruos en el bosque y no quiero que me pilles. Si no hicieras tanto ruido, quizá los monstruos no se percatarían de tu presencia. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Nosotros somos los que tenemos que atravesar el bosque, así que los monstruos corren de nuestra cuenta. ¿En serio? ¡Piñas y piñones! ¡Na, na, na! ¡En ese caso, seguidme! ¡No! Así era va. Y ahí, que hay un colo. Chaka chaka chit chaka chaka chaa Chaka 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 ch ¡Gracias! ¡Gracias! Este va a avanzar, ¿no? ¡Gracias! ¡No! Aquí te has puesto por hacerse el primero ¡Oh! ¡Ah! Flegado, ¿eh? Aquí se nota el nivel, ya Voy a escribir misiones, hacer misiones fuera de... de vídeo Vamos a ver el nivel de Link de compañía Sigue secundaria ¡Que felicidad! ¡Na-na-na! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 una, dos espada, esa espada, esa espada de este lado ahora, ahora, ahora fuerte no 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 se lo suelto, tío vamos no le queda, eh bueno, bueno no 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 ahora sí no 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 bueno seguimos espérate, 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 espérate espérate mi guardia viene conmigo no no éxito hemos llegado aquí está la entrada pero aún ese progresivo la ha dejado hecho un desastre puede haber una artimaña de clan giga le ven a mostrarle a los alrededores y si vamos a echar un vistazo va a ser para atrás qué dices, tío si si ahora me he parado muy pequeño qué barbaridad puede controlar o va la verdad es que no veo ninguno ninguno de los personajes capaz de de afrontar esto respecto al Link y Link va a ajustar estaba en medio nivel hasta que y 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 que bestia la limpa eh vale link se ha posicionado ahí con impact puedo llegar y 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 está rodeadísimo y 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 para la revelación el móvil explosión 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 y hacer el tiempo de hielo pero Ya Un rival a la altura ¿Vale? Vamos a correr, vale El último será Link Puede ser Oh ¡Oh! 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 ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Estás fuera ¿Me ayudan con el link ahí directo? Supongo que sí ¿Me ayudan con el link? ¡Ah! 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 espada rota sentido de la llamada a la espada no 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 como madre mía qué gozada, tío venid, venid nueva bestia qué guapo, tío mira, la canción tremenda qué falta, Daruk bueno, vamos a probar vámonos енное cómo dégado mi veículo La espada la se ha quedado ¡No! 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 Pensaba que era como un gano, mi dedo Vale, pero sí que te lo quito ¡Ah, sí! ¡No! ¡Levanta! ¡Giradle! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Yuck! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Un paso a la vida. ¡Uf! Está pillando, está pillando. ¡Ah! 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 ¡Eh! Y aquí está nada Y aquí está nada Y aquí está 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 Y aquí está